Mi papá me enseñaba siempre a levantarme temprano para ayudar en la casa, a que ninguna tarea es muy grande para mí. Si no fuéramos tan pobres y no hubiera habido esa pelea en el pueblo, mi papá no estaría en la cárcel. Gracias al programa de fianzas sociales de Fundación Telmex, el papá de Luis, con derecho a la libertad, fue reintegrado a su familia. Acciones profundas generan grandes cambios. Fundación Telmex, por amor al futuro de México.